Warriors cross swords beneath the gaze of the ancient gods. The wait is over. Let's begin. I'm fine. I can do this. Battle 1 Buenas a todos, soy Carlos Leibar, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros como es Subcalibur VI, la sexta entrega de esta mítica saga de juegos de lucha 3D, donde su principal característica diferenciadora la tenemos precisamente en que los personajes usan todo tipo de armas cuerpo a cuerpo. Bueno, así lo más importante y destacado que tendríamos con esta entrega, es que a nivel argumental se regresa a lo que fueron los hechos del primer Subcalibur, el que pudimos jugar en Dreamcast, por lo que vamos a retroceder atrás en el tiempo, algo que va a permitir al estudio o recuperar a la plantilla clásica de personajes, que, como bien sabéis, se cambió en gran medida con la quinta entrega para dar paso a una nueva generación de luchadores que no terminó de convencer demasiado. De este modo, pues, como ya estáis viendo en este mismo vídeo, tenemos a un Mitsurugi mucho más rejuvenecido, volvemos a tener a Sofitia con sus movimientos y su tipo de estilo de lucha habitual, basado en espada y escudo, por lo que, bueno, en este sentido yo creo que ha sido todo un acierto recuperar a todos esos personajes que tanto nos gustan, porque, bueno, hacía falta, ya que no terminaron de convencer demasiado a los nuevos personajes que metieron en Subcalibur V. Y bueno, a nivel jugable, pues, seguimos estando ante un Subcalibur de toda la vida, con cuatro botones principales, uno para ataques horizontales, otro para ataques verticales, otro para patadas y otro para defensas, a los cuales, pues, le tenemos que sumar ahora la posibilidad de hacer un Critical Edge, que es este especial que acabáis de ver que he hecho, simplemente pulsáis un botón y si tenéis una barra de energía llena, pues, realizáis este ataque. Si conseguís impactar el golpe, pues sale esta especie de mini secuencia cinemática y le quitamos bastante vida al rival. Eso sí, no le quitamos tampoco una salvajada, como son los especiales de otros juegos de lucha, pero es un buen porcentaje que nos puede dar la victoria. Además, son más o menos fáciles de meter en combo, por lo que, simplemente, a lo mejor, con que mandéis al rival al aire y lo pulséis, según el personaje, claro, pues, ya es fácil de encajar. Por lo demás, como ya estáis viendo, el juego se mueve muy fluido. Ambos personajes, que estos dos son los únicos que hemos podido probar en la demostración que hay ahora mismo, como veis, mantienen prácticamente casi todos los movimientos que ya nos conocíamos de juegos anteriores, por lo que, si sois más o menos habituales de Mitsurugi o Sofitia, vais a ver que os van a salir la mayoría de combos y movimientos característicos que ya os aprendisteis en su momento. Eso sí, hay algún que otro movimiento nuevo y algunos timings han cambiado, pero, por lo general, se siente casi como volver a casa, algo que creo que es muy positivo, porque, vamos, la serie siempre ha destacado, precisamente, por la buena jugabilidad que tiene. De hecho, vuelven casi todas las mecánicas habituales de la saga, como puede ser la guardia de impacto, la forma de hacer agarres... En general, ya digo, es casi como volver a casa, retornar el juego. Además, todo se mueve de forma muy fluida, los personajes interactúan muy bien entre ellos, mantiene... Aunque la velocidad de juego es bastante alta, tal y como estáis viendo, los personajes se mueven que da gusto. Aunque la velocidad de juego sea bastante alta, sigue manteniendo ese toque táctico tan habitual de la serie, en el que, aquí, esto no consiste en aporrear botones, en ir haciendo montones de combos que no paran de enlazarse unos con otros, sino de... Aquí los combos son un poquito más comedidos, no son de tantos golpes, y es muy importante la defensa, desbaratar lo que suelen ser los ataques de los rivales con la guardia de impacto... Es un juego que, vamos, hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Y que, por lo general, vamos, ya digo, las primeras impresiones que nos hemos llevado en estas partidas, creo que han sido muy positivas y que nos podemos mantener optimistas. Por desgracia, vamos, es que lo que estáis viendo ahora mismo en este vídeo es lo único que hemos podido jugar, por lo que no hemos podido probar ni modos de juego, ni más personajes, ni ver más escenarios, por lo que tendremos que esperar un poquito más para ver qué nos aguarda. Eso sí, ya nos han dejado caer que, probablemente, tengamos algún que otro personaje invitado, que es algo que se ha convertido en marca de la casa desde Soul Calibur 2, por lo que a ver con quienes nos sorprenden esta vez. Probablemente la novedad más cuestionable que se ha incluido en esta entrega y que todavía, bueno, de primeras a mí no me ha convencido para nada, pero bueno, todo será ver el impacto que tiene en la versión final y cuando se le haya sacado más partido al juego, es el Reversal Edge, que es un movimiento que podemos cargar y cuando lo realizamos entramos como una especie de secuencia de piedra, papel, tijera, en el que, dependiendo del lado del escenario en el que estemos, pues, digamos, el piedra, papel, tijera, las prioridades cambian de uno a otro. Y claro, como es un piedra, papel, tijera, es pura suerte, aunque todo se ralentiza y queda muy espectacular, se ponen muchos efectos de luces y demás, lo cierto es que, bueno, pues en un juego de lucha yo no creo que haya demasiada cabida para mecánicas dependientes únicamente de la suerte, por lo que, bueno, a ver en qué queda la cosa. Según nos explicó el productor del juego, esto lo han incluido para dar algo de ventaja, por decirlo así, a los jugadores más novatos, para que puedan, digamos, tener algún tipo de oportunidad a la hora de enfrentarse a otros jugadores. De hecho, según nos ha explicado también, a medida que él piensa que, mientras mayor sea el nivel de los jugadores, será una mecánica que menos se use, porque claro, es muy arriesgada, es muy arriesgada y no... Es preferible no utilizarla, ya que se trata de un juego de lucha, tanto si vas a intentar remontar como si estás ganando la partida, no merece demasiado la pena. Por lo que, bueno, al final puede quedarse en eso, en un añadido así muy espectacular, pero meramente circunstancial, o bueno, ya veremos si tiene algo más de impacto y trascendencia durante los combates. De momento, como estáis viendo en los vídeos, casi no... Es un movimiento que casi no he utilizado en las partidas, ni siquiera la inteligencia artificial a la que me he enfrentado, por lo que no parece que vaya a afectar demasiado y demás. En el momento que se activa, tampoco es que se quite demasiado, si se acierta y se tiene suerte, por lo que creo que no hay que preocuparse demasiado. Pero claro, quizás habría estado más interesante algún otro tipo de novedad que si hubiese tenido un poquito más de impacto en las partidas y que hubiese dependido de la suerte. Otra forma en la que tenemos que usar la barra de energía es la... para potenciar a nuestro personaje, por lo que podemos decidir también si hacer un critical edge o potenciar a nuestro personaje, para quitar más durante unos segundos. Que es un movimiento que, bueno, en el que veis como se... el arma de nuestro personaje se ilumina y le sale un aura extraño alrededor. Todo muy espectacular y tal como viene siendo costumbre en la serie. Además también a nivel visual el juego se ve genial, los escenarios son preciosos, están cargados de detalles, los personajes tienen unas animaciones muy buenas, están bien modelados... En fin, que todo apunta a que esta vez sí que vamos a tener un buen Soul Calibur y un gran juego de lucha. Por lo que os recomiendo que no le perdáis la pista durante los próximos meses. Bueno, aquí tenéis el Soul Charge, que es lo que os comenté antes de potenciar vuestra arma. Y bueno, con esto os voy dejando y ya espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hagla! 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 Hashiro Mitsurugi... Do no forget this name...